En el 60 aniversario del Teatro del Bosque Julio Castillo, la Compañía Nacional de Teatro trae nuevamente a su escenario el primer montaje de su repertorio dedicado al público adolescente, realizado en coproducción con la compañía quebequense Le Carousel, El ruido de los huesos que crujen, de la ya célebre dramaturga Suzanne Leveau. La obra El ruido de los huesos que crujen está inspirada en un documental que muestra la vida de los niños soldados. Suzanne Leveau ha escrito por 35 años para niños, para niños pequeños, desde los 3 hasta los 10, 11 años. Esta es su primera obra para adolescentes, por el tema que aborda. Aunque la obra es maravillosamente hermosa, también podría decir maravillosamente dolorosa. Porque habla de una realidad que hay en el mundo y en México. Elikia es una niña que, como tantos otros niños, ha visto su vida transformada de la noche a la mañana por una guerra civil caótica y sin leyes. Secuestrada y separada de su familia, Elikia se convierte en niña soldado. ¿Por qué me llevas? ¿Por qué? Cuando la vio nuestro actual director artístico, Enrique Singer, me dijo, es que todo el tiempo pensaba en México. Y creo que es lo que siempre pasa con las buenas obras. Que puede que toquen algo aparentemente muy específico, pero si están bien escritas y entran realmente en el corazón, en el alma de los personajes, en los problemas de la humanidad, se vuelven universales. Y el ruido de los huesos que crujen es una obra que habla de un problema a nivel mundial en este momento y del cual hay que sensibilizar y hacer consciente a la gente. En 12 años mi trabajo ha cambiado mucho. La audición Salón Continental, actualmente en cartelera en el foro Sor Juana Inés de la Cruz, es el juego de sustraer la voz de cantantes únicos y memorables para crearlos, animarlos, proporcionarles vida a través de la interpretación de otro ser, de otro cuerpo vivo. No es danza, no es teatro, tampoco es danza, teatro o un concierto, pero definitivamente hay danza, hay teatro, hay canciones, hay escena, hay espectáculo. Nuestra propuesta que empieza desde fuera del teatro, bueno, es una propuesta donde hay resignificación de cantantes y realmente es una especie de instalación performática y desde que el público empieza a acercarse al teatro, empieza a percibir que algo está pasando, es un poco la idea de esto, algo sucede en ese lugar. El canto como detonador del entorno y de los observadores para exponer, de manera cruda, la tremenda fragilidad del ser humano y la reverberación de sus deseos. Es un espectáculo muy disfrutable para la gente que le gustan los cantantes y la música, creo que es una propuesta musical muy especial y muy entretenida. Esta resignificación y reciclaje de músicos, de cantantes, creo que adquiere una forma muy especial y el público lo agradece mucho. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22.